Esto es una bella melodía que aumentará tu alegría Esto es una bella melodía que romperá tu acondía Una melodía de rock que romperá tu corazón Una melodía de ruido que romperá tu oído Esta melodía de rock que romperá tu corazón Una melodía de rock que romperá tu compositions bailar sobre la pareja que pasará escucha un gran ritmo, ritmo de horror escucha un gran ritmo de perversión vueltas y vueltas, escucha un pedón para bailar sin parar escucha un baile de lo que queda y lo que puede quedar afuera escucha un ruido de mi flor con lo que queda al final tan ruido se me harán con lo que queda al final melodía, 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 melodía melodía, 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 melodía melodía, 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 melodía el 10 de todo tiene un límite hoy está en todos limitados hoy en día hoy en día somos los mismos que cuando empezamos no 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 no